Te damos la bienvenida a Soltera Codiciada en el video de hoy estaremos hablando sobre datos psicológicos que los dejarán boca abiertas, cosas fascinantes que no sabías sobre el cuerpo femenino. El cuerpo femenino es una obra de arte, es suave y resistente misterioso, estético y hermoso en todas sus formas, pero que tan bien entendemos esta obra maestra para la mayoría de nosotros, tan hábilmente ensamblada, entidad de su misterio hay mucho que explorar en sus grietas, pero hay algunos datos interesantes que no deberían pasar bajo el manto de la mística femenina. 10 datos interesantes sobre el cuerpo femenino. Aquí hay una lista de algunos datos sorprendentes sobre los cuerpos de las mujeres. Primero son solo los pezones los que se erigen cuando estás acalorados tus pechos se vuelven más alegres y se hinchan cuando tienes ganas de tener intimidad. 2. El clítoris crece con la edad. Eso es correcto a los 32 años será 4 veces más grande de lo que era en la pubertad. En la menopausia crecerá hasta 7 veces el tamaño que tenía. 3. Los senos nunca son del mismo tamaño para la misma mujer. Si un seno siempre será un poco más grande que el otro, es solo biología. 4. Las mujeres tienen más probabilidades de confiar en alguien que las abraza durante 15 segundos o más. 5. Los orgasmos pueden reducir los calambres y hacer que el útero sea más eficiente en la limpieza. 6. Las mujeres quieren más intimidad en el verano debido a todas las feromonas que fluyen durante la estación sudoros. 7. Casi el 75% de las mujeres necesitan estimulación de su parte íntima para alcanzar el cielo. 8. La mayoría de las mujeres buscan hablar contigo más por una necesidad psicológica que por una necesidad fisiológico. 9. Las mujeres tienen mejor memoria y recuerdo que los hombres. 10. La frutica el único propósito el de esta parte íntima es para darle placer a la mujer literalmente. 11. Las mujeres son naturalmente mucho más flexibles que los hombres. Si encuentra este vídeo informativo por favor dale me gusta y comparte no olvides suscribirte.